Yo creo que alguien de la iglesia puede tener, si es verdaderamente objetivo y justo, notar la diferencia entre lo social en años anteriores y lo social desde que llegó el comandante Chávez. Desde la atención del que no sabía leer y escribir hasta los atendidos médicamente, de la educación, del deporte, de la vivienda. Son logros que son innegables, son total y absolutamente innegables. Ahora, yo creo que el padre tiene razón cuando dice que la MUC no puede. Yo sí creo que ahí tiene razón. En verdad no puede y mucho menos en la situación, en la cara que ellos quieren presentarle al país. Lo vimos esta semana con sus supuestos candidatos a la Asamblea y lo que ha ocasionado eso aguas adentro de la oposición. Gente con liderazgos regionales, posiciones políticas distintas a las que los partidos que hacen bien la MUC han decidido que sean los candidatos. Y eso va a tener su efecto, sin duda va a tener su efecto. Y no pasó igual en la selección de los candidatos de otros partidos, en el caso del PSUV. No, nosotros vamos... Lo que está por elegirse. Nosotros hoy tenemos... Que dicen que hay una lista reservada al presidente de la república. No, no, pero es que fíjate, una cosa cuando tú das las reglas de juego. Estas son las reglas de juego. Hay 87 circuitos y nosotros vamos a elecciones en los 87 circuitos. Hemos dicho, no solo en estas elecciones, en las elecciones parlamentarias pasadas, las listas quedaron para ser sometidas a discusión en la dirección nacional del partido. Nos enverdad no es al presidente, sería injusto atribuir eso a una decisión del presidente Nicolás Maduro, él solo. Porque el presidente Nicolás Maduro ni lo ha pedido siquiera. Es la dirección nacional del partido, dada la importancia de quién encabeza las listas en los estados, se reserva eso. Y ahí están los aliados metidos. Ahí va a haber figuras de los partidos aliados que van a ser cabezas de listas, estoy seguro, en algunos estados. ¿Por qué el presidente Maduro, cómo se interpreta eso? Me lo preguntaba alguien a mí, yo no lo pude interpretar, pero tú sí lo puedes interpretar. Dice, si gana la oposición yo me voy a la calle. ¿Qué me estás diciendo con eso? Claro, cuando la oposición anuncia públicamente que de ganar las elecciones ellos irían a cambiar a los poderes, a sustituir a la fiscal general, a sustituir al contralor, al TCJ, al defensor del pueblo, a todos los poderes, al presidente de la república, a salir del presidente de la república. Nada de eso está en la constitución. Nada de eso. Y no solo se iría el presidente Nicolás Maduro, yo también me iría a la calle porque no vamos a permitir un golpe de estado aquí, tipo lo que ocurrió en Paraguay o lo que ocurrió en Honduras. De ese formato ya nosotros conocemos que es lo que ocurre, un poder legislativo que crea que puede destituir a un presidente. Aquí están los mecanismos muy claros, constitucionales. Si ellos quieren salir de un presidente o de cualquier funcionario electo, tienen la opción del referéndum revocatorio. Ellos lo intentaron con el comandante Chávez y fracasaron. Estamos seguros que de intentarlo con el compañero Nicolás Maduro igual fracasarían. No es la vía corta. Y ante eso, mira, no se iría solo el presidente Nicolás Maduro, nos iríamos todos con él a la calle. Todos. Ahí le dieron varias interpretaciones. ¿Quién le da esas interpretaciones? Carlos, y te reconozco tu objetividad en esto, que no lo viste, pero las interpretaciones son las interesadas de algunos, pero es lo que ellos harían. De perder. Y ellos lo hicieron pensando, el presidente no está diciendo que si perdemos las elecciones va a desconocer el triunfo. No, porque se está diciendo inclusive que vamos a firmar un documento de reconocimiento de Dios. O sea, tú garantizas como presidente de la Asamblea, como directivo del PSU, que si por un voto pierden, por un voto entregan. Estamos invitando a Carlos a firmar un documento. El presidente Maduro ha dicho que él es el primero que va a firmar. Y bueno, yo firmo de segundo. Firmo ahí y doy mi palabra que reconoceremos. Ah, lo que nos vamos a permitir es que en base a los deseos de algunos se viole la constitución. Eso no lo vamos a permitir. Dice el padre Peraza en su intervención que el problema ahora es distinto, ¿no? Que Maduro no es Chávez y Chávez no es Maduro. Bueno, no, no es ningún secreto. Nosotros lo hemos dicho. Sustituir al, y lo ha dicho el mismo presidente, sustituir al comandante Chávez es una tarea titánica. Y lo que hizo Maduro de ganar unas elecciones apenas un mes después de fallecido el presidente Chávez, mire, fue una tarea, en verdad, extraordinaria. Yo estuve ahí y estuve en las campañas del comandante Chávez y estuve en la campaña de Nicolás Maduro. Y la actitud de la gente, el dolor de ir a unas elecciones a votar por alguien que va a sustituir al presidente Chávez. Luego fuimos a las elecciones de alcaldes y concejales. Y los resultados fueron muy distintos a las elecciones presidenciales porque ya, bueno, la gente, no es que pasó el dolor, entendió que debemos seguir avanzando. Ok.